Cheesecake de chocolate con sólo tres ingredientes. Quédate ahí que te cuento cuáles son. Ingrediente número uno, chocolate. Elegí uno que sea de buena calidad porque el chocolate es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro cheesecake. Vas a derretirlo a baño maría moviendo de vez en cuando para evitar que el chocolate se nos queme. Cuando tenés todo el chocolate con esta textura, pasamos a nuestro ingrediente número dos y vamos a usar tres huevos para esta receta. Es importante que el chocolate no esté demasiado caliente porque si no los huevos se van a cocinar. Los integras muy bien y ahora sí pasamos a nuestro ingrediente número tres, queso crema. Vamos a usar 200 gramos de queso crema que vamos a integrar con un poco de paciencia y la ayuda de un batidor. Una vez que integres todo muy bien vamos a llevarlo a un molde que tiene que tener papel manteca. Te recomiendo que lo arrugues un poquito porque esto ayuda a que el papel manteca tome la forma del molde. Llevamos nuestra preparación que tiene que ir a un horno precalentado por 30 minutos y ahí tenemos nuestro cheesecake super delicioso sin harina sin azúcar. Terminamos con un poquito de cacao amargo y a disfrutar sin culpa, ideal para dietas bajas en carbohidratos. Anímate a hacerla que te aseguro no te vas a arrepentir.